¿Qué pasa con el nieto? No sabían porque aparecieron como los nuevos dueños de la casa. El hecho habría ocurrido el año 2020 y apuntan directamente a un familiar que presuntamente habría sido la que planeó todo para poder beneficiarse con dinero. Hace tres años que viene peregrinando aquí en las instancias judiciales. Ha presentado una denuncia penal por falsificación ideológica y uso de instrumento falsificado, pero las autoridades han hecho caso omiso a la denuncia que hemos presentado. Pese a que ella es una persona que tiene 70 años de edad. Ella, conjuntamente con mi señor abuelo, que en paz descanse, han construido en vida, bueno, con fruto de su trabajo, de toda una vida, una casita aquí en la zona de Valle Hermoso. Edson es la persona quien está ahora denunciando este caso, quien es uno de los nietos de Doña Juana, quien reclama la propiedad de la vivienda. Él señala que sería su propia hermana, quien presuntamente le quitó la casa a su abuela. Una hermana, ¿no?, que tenemos en la familia. Ellos no tienen ningún documento de derechos reales. Lo que ellos tienen en estos momentos solamente es una minuta que han presentado a la alcaldía. Y hemos llegado hasta la zona de Valle Hermoso, central en la ciudad de La Paz. Y esta sería la casa. Una vivienda de color verde con crema, donde podemos observar que no hay personas al interior, por lo menos en el patio. Sin embargo, esta sería la vivienda de la persona de la tercera edad. Según lo que denuncia Edson, es que después de la muerte de su abuelo hace tres años atrás, su hermana no le habría informado nada del fallecimiento. Y que presuntamente su familiar habría aprovechado este tiempo para sacar los papeles de propiedad del domicilio, para luego vender la vivienda de su propia abuela, falsificando denuncian hasta su propia firma del fallecido. Esta persona oculta la noticia. Obviamente ella es la que tenía todos los documentos en su poder. Incluso hay documentos que en la investigación han aparecido. Un documento que ha sido presentado en el gobierno municipal, donde supuestamente mi abuelo firmaría, ¿no? Y son documentos con fecha posterior a su fallecimiento. Y esto obviamente demuestra que ha habido una persona que ha suplantado a mi abuelo para esas firmas. Ha habido complicidad de las personas que actúan en los documentos, el notario de fe pública, los funcionarios municipales. Aparte de eso, cuando yo tengo que ir a hacer un trámite a la notaría, obviamente tengo que llevar fundamentalmente mi cédula de identidad. Y quien tenía la cédula de identidad de mi abuela es mi mamá. Después de un tiempo y ardante insistencia se pudo dar con los supuestos nuevos dueños. Inició una conciliación con doña Juana. Sin embargo, al pasar los días ocurrió esto. De que estas personas le paguen el monto correspondiente a mi abuela como una compra-venta. Uno. Otro punto era de que le den un monto de 630 bolivianos de manera mensual. Por eso ha sido rechazado dos veces por la inacción de la fiscalía. Es decir, que no han actuado como manda la ley. Ahora solo piden ayuda a las autoridades para que doña Juana pueda recuperar su casa que aseguran lo adquirió junto a su esposo ya fallecido. En estas historias donde vemos como la familia, o sea, entre los mismos familiares, se atacan, se quitan bienes. No es el primer caso. Hay una frase que dice que vas a conocer a tus familiares en herencia. Sí. No es cierto. Y a tu pareja en el divorcio. Y al parecer es muy cierto porque hemos visto muchos casos de familias que sufren por sus propios hijos, hermanos y en este caso nietos. Y este es uno de los casos que hemos presentado. Me acuerdo entre el año pasado, finales de noviembre y diciembre, ya dos o tres casos de estos similares por angurria de la familia. Bueno, también un poquito de descuido. Hay que ver y tomar estos casos como ejemplo para ver qué no hacer, cómo tener cautela con los documentos. Y bueno, cada caso sorprende más que el anterior, Miriam. Lo que tú dices, tener cautela con los documentos, ¿no es cierto? Está la señora Juana Espinosa Arce, que es la denunciante, acompañada de su nieto Edson Arce. Señora Juana, ¿qué quería decir? Por favor, estábamos escuchando. Señorita, esa niñeta, todito me ha vaciado la casa. O sea, la clara, los muebles, todo la ha quitado. Todo, 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 señorita, no hay nada. Mi esposo era sastre, hasta tres chavales de mamí, yo tenía mi tienda, todo siempre me ha limpiado. ¿Hace cuánto ha pasado? Todo esto ha pasado, bueno, ocurre que en el 2020, cuando ha pasado el tema de la pandemia, acá mi abuela se ha contagiado de COVID. Entonces, más o menos debe ser por el mes de junio, que para no contagiarle a mi abuelo, porque era por razón vulnerable, ella se ha alquilado un cuartito por la zona de periférica, ¿no? Porque además también había restricciones de salida y de trabajo. A ver, espera un ratito. La casa es de la abuelita. ¿Y quiénes estaban viviendo el 2020 en la casa? Estaba mi abuela y mi abuelo, nomás ya vivían ahí. Los dos nomás ya vivían. Pero ella se ha contagiado, entonces, para que no contagiarle a mi abuelo, digamos. Ella se salió de la casa. Eso era, uno, para no contagiarle, y dos, para que esté cerca, porque ella tiene un puesto de venta por Villa Fátima, ¿no? Entonces, para también ir cerca a su puesto, porque hasta las cinco nomás se podía vender esas veces, ¿no? Así ha pasado, Julio ha fallecido mi señor padre. Entonces, como era hijo único, mi abuelo ha entrado en un estado de depresión, ¿no? De esto se ha aprovechado mi hermana mayor, ¿no? María Arce. Solamente ella era quien frecuentaba la casa. Y en noviembre de ese año, del 2020, ha ocasionado una pelea entre nosotros, ¿no? Por un terreno que había en el alto que estaba en nombre de mis papás. Eso después de que ha fallecido mi padre. Entonces, ha sido ahí donde un poquito ya se han roto las relaciones entre nosotros. Ya no nos, ni siquiera por teléfono, no nos contestaba mi abuelo. No es el tipo que decía que estaba enojado con nosotros. Pero bueno, cuando pasó esto, es que tu abuelito falleció, ustedes nos enteraron, y tu hermana es la que se habría apropiado de todos sus bienes y de todos sus muebles, documentos. Por ejemplo, en diciembre del 2020, yo me acuerdo de Navidad, que mi abuela le mandó comida, porque ella se vende comida. Le mandó comida y mi hermana decía, ah, sí, el papá ha recibido. Y le decíamos, ¿cuándo vamos a hablar con el papá? No, no quiere recibirles, no quiere hablar con ustedes, es lo único que nos decía. Pero estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Ha pasado así enero, febrero, cuando ya ha llegado marzo y yo, y hablábamos, decíamos, ya es hora de hacer las paces entre la familia, no podemos seguir así. Justamente era el día de las elecciones subnacionales. Entonces, ese día lo esperamos en el recinto, mi abuelo, todo el día. Nunca llegó. Entonces, fuimos a la mesa donde él sufragaba, nos dijeron que ya no estaba inscrito en los documentos. Entramos a la página de Yo Participo del órgano electoral, que en su momento habilitaron, y ahí apareció fallecido. En ese momento me dio, pues, a mí un shock. En ese momento yo no le dije a ella eso. Nos reunimos primero con mis otros hermanos, buscamos la forma de comunicarle, ¿no? Porque, mire, esta año iba a cumplir. ¿Ella tampoco sabía que su esposo había fallecido? No, no sabía. Estaba, esa era una noticia oculta de parte de mi hermano. ¿Y en qué fecha con el certificado de defunción? Aquí tenemos el certificado de defunción, donde establece la fecha de fallecimiento el 7 de diciembre del 2020. ¡Dios! Fallecimiento. Y ahora, doña Juana, yo la veo muy consternada, le pido respire. Se trate de tranquilizar, porque el objetivo de esta entrevista es que la podamos ayudar. Y lo vamos a hacer. ¿Dónde está viviendo usted? ¿En qué momento es que regresa a su casa y no tiene nada? ¿Cómo está usted pasando estos meses? ¿Cómo está viviendo? Estoy viviendo la inquilina en la periférica, vivo. Paga el tiempo, como inquilina. ¡Sí! Y ahora, legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo han avanzado? Porque ustedes también están acusando a tu hermana de haber falsificado la firma de tu abuelo. Sí. Después de todo lo que ha pasado, todo eso, bueno, indagamos sobre la situación de la casa, ¿no? Y estos señores, los que actualmente están viviendo en la casa, bueno, es el señor Nicolás Caneviri Poma, quien ha firmado los documentos de compra y venta. Esta es la minuta que han presentado a la alcaldía, ¿no?, de La Paz. Y esta minuta tiene fecha del 14 de diciembre del 2020, una semana después de que mi abuelo ha fallecido. Y aparte de eso, ellos tenían también una línea telefónica, y hay una escritura pública, que es del 12 de febrero del 2021, dos meses después del fallecimiento de mi abuelo. Entonces, estos documentos evidencian de manera clara que ha habido una persona que ha suplantado la firma de mi abuelo, siempre y cuando no haya habido complicidad del notario o del abogado que han hecho los documentos públicos. 7 de diciembre del 2020 falleció tu abuelito. Sí, sí. Luego esta minuta tiene fecha del 14. Sí, una semana después la venta. Y esto del teléfono, más de dos meses después, la escritura pública, ¿no? Entonces, en base a estos documentos, igual otros documentos que nos proporcionó la alcaldía, en base a los requerimientos, porque no teníamos ningún documento en ese momento. Como mi abuelo tenía en la casa los documentos, la única persona que podía haberse apoderado de todo eso era, pues, mi hermano. Entonces, presentamos en agosto del 2021 la querella, ¿no? Presentamos la querella, sorprendentemente la rechazaron en la fiscalía. La rechazaron pese a que había pruebas contundentes. Y rechazaron la querella diciendo que no habían notificado al demandado, que era el señor Nicolás Canaviripoma. Entonces, presentamos la objeción, pasaron meses para que nos acepten, para que revoquen esa resolución de rechazo, para que continúe el proceso. Hasta ahí perdimos más de un año. Después, actualmente, bueno, luego declaró este señor Canaviri, dijo que no había presentado ningún documento a la alcaldía, pero estamos ahí los papeles. Después, actualmente el proceso está otra vez con rechazo. Y sin tomar en cuenta de que el año 2023, se firmó un acuerdo conciliatorio que es este, ¿no? Donde aquí firmamos mi persona, porque yo soy el que siempre la acompañaba. Mi abuela firma ella, firma este señor Canaviri y firma su esposa, ¿no? Dando fe a que van a dar cumplimiento a esto. ¿Esto qué establecía fundamentalmente? Primero, que ellos tenían que pagar el alquiler de mi abuela. Hasta agosto del año pasado, que era hasta la fecha donde la cual tenían que ya, incluso devolverle la llave en el mes de febrero del año pasado. Ya, pero a ver, hay algo que queda claro, ¿no, Dani? ¿Sí? ¿Los documentos de la casa estaban a nombre de la abuelita? Actualmente están a nombre de ella. Están de la abuelita, no del abuelo. No, estaba a nombre de mi abuelo solo en la casa. Claro. Porque bueno, antes un poquito era la ideología machista, solamente la él ha hecho ponerse. Claro, pero muerto el esposo es la esposa. Se ha declarado heredera. Actualmente, en la escritura pública de la casa y en el folio real está el nombre de ella, ¿no? Pero esta gente que está viviendo aquí, en Iscrupulosa, no respeta eso, ¿no? Bueno, es que también han tenido otro trato de otra negociación, entonces es complicado, ¿no? Sí. Hay que esclarecer aquello. Miren, este es otro documento que logramos obtener, donde es un recibo, donde este señor Canabiri le entrega a la señora María Arce 5 mil dólares como un saldo de la compra. ¿Cuánto ha comprado la casa? ¿Se sabe el monto? El hombre había comprado con... Ha presentado un documento durante la investigación, donde establece que un monto de 99 mil dólares es un monto total, y que él habría pagado 29 mil dólares, ¿no? Pero faltaría un restante, 70 mil. Entonces, en base a eso. Eso, señora Juanita, vamos a hacer seguimiento a su caso. Ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente cuando le han intentado quitar la casa a un señor de la tercera edad, su propia hija, así que me imagino que en este caso vamos a ver nuevamente con las autoridades qué más se puede hacer. Gracias por haber venido, Edson. Señora Juanita, ten un poquito de paciencia, por favor. Si me permite algo último, por favor. Señor, yo quisiera pedir públicamente garantías para mi persona, para mi familia, para mi abuela, porque al menos sus hijos son agresivos. Las veces que hemos ido a tratar de solucionar esto de manera cordial, siempre hemos recibido agresiones. Además de eso, no sé, como usted dice, gracias por abrirnos las puertas de su canal, quisiéramos pedir a las autoridades, no sé, al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, al viceministro de defensa del consumidor, a la doctora Nadia Cruz, al doctor Rodríguez Silva, que nos puedan apoyar en esto, porque no sabemos dónde más acudir, al fiscal departamental, al fiscal general. Lo entendemos, es que lo único que se quiere es, obviamente, que una mujer de la tercera edad disfrute, ¿no?, en su época de vejez, realmente de su techo propio, pero además de todo lo que se ha sacrificado en su juventud. Claro, que además le devuelvan la casa, ha sido comprada en forma ilegal, porque nos estamos enterando. Vamos a hacer seguimiento, por favor, téngalo por seguro. Gracias. Voy a cambiar de tema, por favor, porque yo les digo, si quieres proteger tu casa de las lluvias, lo que estás esperando, busca los impermeabilizantes Monopol, ya que gracias a su cobertura y mayor rendimiento a las goteras, te aseguro que ya no son un problema. Cuida tu hogar y a tu familia, cubriendo tus techos y fachadas con los mejores impermeabilizantes que solo Monopol te ofrece, porque Monopol cubre más que todos los demás. Cubre, cubre, cubre más, cubre más que las demás. Únete y marca la diferencia, se censista, voluntario, regístrate en josenso.ine.gov.bo y unidos construiremos el futuro del país. Bueno, y ahora queremos hablar de que Andrés...